Supongo que ha de ser, yo no sé si extraño o de alguna manera fascinante llegar a un país tan lejano como México, me refiero en términos culturales, y sentirse acogidos, sentirse abrazados por el pueblo de México, sobre todo viniendo de una situación bastante jodida, insisto, de orfandad, de persecución política por todos lados. ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Cómo los encontraste tú en tu encuentro de hoy con la familia de Yolanda Sánchez? ¿Qué nos puedes contar? Mira, pues les voy a tener hasta adelanto, yo tuve el privilegio de conocer tanto a Gabriel como a John en la People Summit, la cumbre de los pueblos, hace unos meses, esta cumbre que originalmente se creó en contracumbre, como una contracumbre de la cumbre de las Américas, y ellos fueron partícipes. A mí me invitaron a participar como ponente, y así como yo abrí el evento, ellos fueron parte del cierre en aquellos momentos, ahí los conocí en Los Ángeles hace un par de meses, pues justo en las fechas de la cumbre de las Américas, si no mal recuerdo, en el mes de julio. Y de ahí un poco, de hecho está por ahí un video en redes sociales donde yo entrevisto a Gabriel y le pregunto, ¿qué opina de este apoyo? Que el presidente López Obrador no es catimado en darle e incluso pronunciarse y ser intermediario dentro del gobierno de Estados Unidos con este tema. Y él decía que era increíble este apoyo que recibían por parte del gobierno mexicano, que pues no cualquiera lo hace, y llamaba nuevamente a esa mal llamada comunidad internacional, porque solo cuando se trata a veces del norte global sí se llama comunidad internacional, y cuando no, no existe para pronunciarse contra crímenes de lesa humanidad, pero él hablaba, ¿no?, de ese llamado a que nos sintiéramos interpelados por la lucha de Julian Assange. De ahí quedó sobre la mesa la oportunidad de que pudieran venir a México. Estuvimos dialogando con organizaciones que hoy son partícipes de estos encuentros, estuvimos hablando con activistas también de Estados Unidos para ver la posibilidad, y miren como anillo al dedo, pues quedó esta invitación que se ha hecho por parte del gobierno federal, ya veníamos haciendo una agenda, y pues ahora es oficial que estará con el presidente López Obrador. Cuando me pregunta sobre estas sensaciones, sobre este respaldo, fue sumamente emotivo, la bienvenida, le estuve esperando junto con uno de sus miembros de su equipo, que ayudaron a filmar un documental que ya decía yo, se va a presentar en Los Pinos, solo son cuatro ocasiones que van a poderlo ver, y ojalá de verdad la gente aproveche esta oportunidad. Yo no, yo, más allá de lo que me implica personalmente la lucha por la liberación de Julian Assange, creo que es una oportunidad increíble y de las pocas que se pueden tener cuando se trata de una lucha global. Y lo que él decía muy en el off the record, sin cámaras, y sí un micrófono por parte de su equipo, debo decirlo, era que le sorprendía lo generoso que es esta administración cuando se trata de la empatía con otras causas. Están muy emocionados por conocer al presidente López Obrador, pero también de ser testigos de lo que hoy se está viviendo. Un poco hacían estas preguntas de cómo se sentía el tema de Julian Assange aquí, qué se decía en estos grupos que hoy vamos a organizarle eventos. Y están sumamente emocionados, creo que estamos viviendo un momento donde simplemente hace tres años era imposible poner a nivel nacional a debate lo que implicaba la lucha de Julian Assange, quién era Assange, por qué teníamos que exigir su liberación. Y en palabras que pueden encontrar ahí ya en redes sociales, lo voy a subir en mis redes en las próximas horas, este trailer de este documental, en palabras del mismo John Shipton, del padre de Assange, lo que dice es, si cae Assange, si es extraditado, cae el periodismo, ¿no? Y un poco es saber que si él comienza, si se logra esta extradición, está condenado por 175 años de cárcel, ni más ni menos, sabemos que podemos ser cualquiera, que alcemos la voz, seguimos nosotros, y ahí la importancia. Entonces, ya lo dirá él en sus palabras, no quisiera adelantarme a lo que va a ser público, lo que no, pero creo que es una oportunidad de escuchar de viva voz y de saber que, entre otras cosas, el imperialismo no es un mito, la persecución no es un mito, la criminalización del periodismo libre, independiente, audaz, ¿no? Es condenada, es criminalizada, es perseguida, y alguien lo decía, desde León Trotsky no se veía una persecución internacional a gran escala, ¿no? Sabemos lo que es la DEA, la CIA, la Interpol, pero con estos tintes ahora de ideológicos, políticos, pero sobre todo desde el periodismo, desde la libertad de expresión, esto, la verdad, difícilmente tiene precedentes tan claros, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy emocionada de poderles escuchar, de poder compartir con ellos, ellos también están muy emocionados de dialogar con todas y con todos los y las mexicanas que estemos ahí, ¿no? En estos eventos que son públicos, que son gratuitos, ninguno va a cobrar entraba, vamos a estar, insisto, repito, en la Cineteca el día de mañana por la noche, en Los Pinos el sábado a las 8 de la noche, en Los Pinos nuevamente el domingo por la tarde van a poder ver estos filmes a las 12, 2 y 4 de la tarde, y por la mañana ese domingo va a haber una protesta que les invitaría a que estuviéramos presentes frente a la Embajada de Estados Unidos a las 10 de la mañana, y el resto de los eventos en el Instituto GED el día lunes a las 5 de la tarde, el día martes vamos a estar en el Senado desde las 9 de la mañana, el día miércoles a las 5 de la tarde vamos a estar en el Sindicato de Telefonistas con el Instituto de Formación Política de Morena, ya les decía yo con el excanciller Patiño, creo que nos va a dejar la piel chinita, creo que nos va a dar más razones para seguir abriendo los ojos, pero también para, tú lo sabes, no te lo tengo que decir, los riesgos que implica el periodismo, no solamente son las amenazas de muerte que muchos y muchas traemos encima, sino también esta criminalización y persecución, incluso internacional, cuando se tocan los grandes intereses. Pues la verdad es que no tengo más que agradecerte el que nos hayas transmitido, no solamente estas sensaciones cargadas de emoción, sino también que nos hayas compartido una agenda intensa, realmente, yo te agradezco en nombre, oye por cierto hoy es el Día Internacional del Periodismo, y como colega te agradezco que sirvas como Lazarillo, como Saori, de esta, de la familia Assange en México, y bien dices, hay mucha gente que ya no se acuerda de la época de nuestra política exterior, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas accedió a que Trotsky se viera a México como refugiado, es esa política exterior a la que durante mucho tiempo se le dio la espalda, y que bueno que hoy bajo el gobierno de López Obrador volvamos a reencauzar esta política exterior de solidaridad y sobre todo de defensa de valores como la libertad de expresión, que sin ella, querida Alina, pues nuestras democracias terminarían arrumbadas, ¿no? Claudicaríamos en muchos sentidos. Te agradezco muchísimo, querida Alina, y qué bueno que cerramos contigo esta emisión de Sin Censura. Hoy nuestro querido Vicente lo mandamos a una asignatura pendiente y pues nos, el equipo de producción ha confiado en nosotros, y así es que te deseo lo mejor, querida Alina, ya nos estarás compartiendo todo, todo, cómo se desarrolla tu agenda con la familia de Yulana Sanch, y te mandamos un beso y un abrazo enorme, querida Alina. Muchísimas gracias, pues yo a ti, a nombre del equipo, de esta familia, también te quiero agradecer que hayas aceptado conducir este espacio. Yo sé que Vicente está muy agradecido contigo, desde el equipo de producción, desde el equipo de quienes acompañamos, no solo todas las noches, sino todo el tiempo. Sabemos la gran responsabilidad que es estar al frente de este espacio, y también te lo quiero agradecer, te quiero agradecer que a nombre, ¿no?, todo el equipo hayas dado la cara esta noche, y pues también te mando un abrazote con la promesa de que estaremos dando el minuto a minuto, dando esa carnita, pero sobre todo insistiéndole a la gente, a la audiencia, que nos acompañen, que no les cuenten, que estén ahí, que escuchen, que no me, dice Vicente, que no me crean a mí ni a ojos cerrados, ¿no?, que vayan, que escuchen, y que entendamos, ¿no?, que estas luchas tienen que ser colectivas, de otro modo no se puede ganar. Entonces, pues bueno, te mando un abrazote a ti, a todo el equipo, y a la audiencia de Sin Censura.